No, la verdad que a mí en lo personal no me importa si somos el gigante o no. Lo importante aquí es calificar al mundial y hacerlo de la mejor forma, consiguiendo la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces lo haremos primero, hacer valer la condición de local y después ir a buscar los tres puntos en visita, que el objetivo está claro y se puede conseguir. La verdad, nosotros estamos pensando así, es conseguir los seis puntos, porque así ya nos encaminamos con un paso importante a la clasificación. Entonces, esa es la idea. Sí, bueno, la verdad que una convocatoria diferente. No es la primera vez que me toca estar aquí por Cuernavaca, pero bastante bien. Lo importante es que el equipo está junto, está contento, está con ganas de hacer dos partidos buenos. Y, bueno, lo importante es que estamos alejados de un poco de todo y, bueno, centrarnos en el partido, que es lo más importante. Sí, si te digo, la verdad es que sí, pesa bastante. Yo que, bueno, como dices, no venimos de afuera. El primer entrenamiento que hay siempre me cuesta, me ahogo, me cuesta respirar y sí, la verdad que sí pesa bastante. Pero, bueno, lo importante es que, bueno, los doctores, el entrenador, los preparadores físicos le llevan bastante bien y, bueno, hacen que no se sienta tanto, ¿no?